la oración del día de hoy con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo también. Las intenciones despido que por favor a más de las que tenemos aquí proyectadas que cada uno incline su cabecito a cinco segundos y pida pues a Dios primeramente demos las gracias de ver a nuestros seres queridos de estar en familia y también pidamos que nos ilumine, que nos oriente en este en esta semana de evaluaciones quimestrales, no no solo para mi materia sino para con todas las materias que sé que usted como joven y señorita estudiante están comprometidos. La reflexión del del tema de hoy es el número dieciocho, la fuente de la pedagogía congregacional, la fuente de la pedagogía congregacional, el amor y la experiencia de Dios traduciendo en un testimonio gozoso de vida y expresando en los valores que la madre María Sara del Santísimo Sacramento hizo de ellos un estilo de vida. La alegría constante, la bondad en el trato con los demás, la piedad cristiana como cultiva de vida espiritual, la humanidad en el servicio a los demás, a los más pobres, la compasión con el que sufre la capacidad de reflexión, de silencio y de estudio para captar la voluntad de Dios. Rezamos de Padre nuestro, por favor, todos y todas, Padre nuestro que estés en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para finalizar a nuestra madre María, todos decimos, Sagrada María, vuestra esclava soy, con vuestra licencia pasar en este día hoy. No permitas, madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga el pecado mortal y muera sin confesión. Vos como mi buena madre, dame tu santa bendición que la recibo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.